Ella nació en Pomacocha, su tierra natal, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurima. ¡Paulina Guayguas! ¡Y todo el Perú la conoce como... ¡Aguelín de los Dantes! ¡Mejor que nunca! ¡Con el conjunto musical! ¡Mil Amores en Cachinos! ¡Simón Ayala Crispín! ¡A la producción es... ¡Cory Parkín! En el parque de amor yo te conocí, en este parquecito te entregue mi corazón. Ahora que te conozco me enamoré de ti, te pido cariño mío, no me dejes por favor. Te pido cariño mío, no me dejes por favor. ¡Ay, Alelí, Alelí, te acuerdas! ¡Un domingo por la noche! ¡Nos conocimos en el parquecito de Pomacocha! ¡Nos juramos amor eterno! ¡Para toda la vida! ¡Ay, cariño mío, como quisiera yo, tenerte toda la vida y nunca olvidar. Tenerte entre mis brazos y no dejarte jamás, para vivir feliz hasta la muerte será, para vivir feliz hasta la muerte será. ¡Cuchara! ¡Cuchara! Si tú me dejarías, si tú me olvidarías, seguro por tu cariño yo me moriría. Si tú me dejarías, si tú me olvidarías, seguro por tu cariño yo me moriría. ¡La manita arriba, la mano arriba! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Buentecita, buentecita, buentecita, buentecita! ¿Dónde está mi gente linda de Puro, de Juliaca, de Azándaro, de Ayaviri, de Saguadero, Inave, Juli, Santa Rosa, Belgar, ¡Santia! Chupa rápido, chupa, chupa rápido, chupa, chupa rápido, chupa, chupa rápido, chupa, ¡salo, salo! ¡Tu chelita, tu cervecita, mamá! ¡Vas oyendo! ¿Dónde está mi batería chelera de pomacocha? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vueltecita, vueltecita, 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 vueltecita! ¡Mango Robles! ¡Nos vemos en abanjaisito! ¡Se baila así, se goza así, así, así! ¡Alelí de los Andes! 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 ¡Porque no podemos parar!